Sin lugar a dudas que luego de esta frase dicha por el presidente Danilo Medina en su discurso disertado ayer 27 de febrero día de nuestra independencia nacional ha traído sus comentarios, el tema de la reelección ha sido un tema protagónico luego del discurso. Yo entiendo que fue un discurso, uno de los más largos durante la trayectoria política de Danilo Medina, duró alrededor de dos horas y media más o menos, los demás quizás han durado una hora cuarenta, una hora cincuenta más o menos por ahí, pero este fue bastante extenso y trató muchos temas de interés. A propósito, en este segmento le damos la bienvenida a un hombre que ha sido sumamente directo, con denuncias hechas al ayuntamiento directamente, quizás de corrupción, temas que tienen que ver con el manejo de fondos, pero él viene no como regidor. ¿Tú has sido regidor dos veces ya? Dos veces ya, dos veces. Viene porque está aspirando alcalde de nuestro municipio de Moca, nuestro gran amigo Pedro Fernández. Bienvenido, Pedro. Gracias, niña bella, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estar en este programa, es un placer y soy de ustedes, ¿no? Te vamos a tirar esa papa caliente y quisimos iniciar con este discurso del presidente y nos deja como en el aire el tema de la reelección, pero tiró su padre puntica ahí, Danilo Medina. Bueno, mira, yo lo que creo... A mi pensar, Pedro, la gente estaba pensando en eso nada más. ¿Qué es lo que va a decir? La gente esperaba, mira, fue un discurso muy técnico, que incluso yo decía, pero cómo la oposición comienza a cuestionar un discurso de manera inmediata, si fue un discurso totalmente técnico, que tú tenías que tomar los temas por temas, porque era una condición de cuentas. Entonces, en esa dirección, el presidente ha hecho, yo pienso que una pieza magistral con respecto a eso, y la gente, el morbo, lo que mueve, ¿no? Es la parte de la reelección. Particularmente, yo soy un danilista foribundo, fuese mi deseo, mi deseo es que nuestro precandidato, Mocano, Carlos Amarante Vare, pueda ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y en su defecto, entonces, el presidente Danilo Medina. Vamos a esperar, él dice que va a hablar en marzo, abril, sobre el tema reelección, unos diputados dicen que sobran diputados para ese tema. El PRM quiere la modificación constitucional, porque el PRM, a nadie le cabe la menor duda, que el PLD ganará las elecciones del año 2020. Pero el PRM quiere juntar las elecciones municipales, que están planificadas para el 16 de febrero, quieren juntarlas con las elecciones a mayo. ¿Por qué lo quieren? Porque de celebrar las elecciones municipales en el mes de febrero, la derrota de ellos va a ser muy contundente. Y al ser tan contundente, va a crear de que senadurías, diputaciones, en el mes de mayo, también las puedan perder por parte de los equipos de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ellos no lo dicen, pero la quieren. ¿Sería conveniente una reelección? Con ellos se logran los votos, con ellos se logran los votos, se logran los votos con ellos para lograr quitar el impedimento constitucional, que yo particularmente digo que es un impedimento hecho únicamente para el presidente Danilo Medina, que le viola un derecho constitucional a elegir y ser elegido, que lo tenemos todo y que lo establece la misma constitución. Danilo Medina fue elegido con la constitución del año 2015, y esa misma establece que usted puede ser elegido por dos periodos y nunca jamás, que es el sistema norteamericano. Entonces, como él fue elegido con eso, ya tiene el periodo 10 y 20, entonces ya le corresponde el último periodo, que sería el 20-24. Pero es una discusión jurídica que tendríamos que discutir con técnicos verdaderamente calificados para ese tema, entonces entraríamos en esa otra discusión ya más adelante, porque el presidente va a hablar en marzo. Yo creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana. Así. Algunas cosas no estoy de acuerdo y pienso que no le convendría una reelección. No debe ser Ale un lingote de oro que le deba gustar a todo el mundo, pero ha sido un presidente. También el discurso de ayer fue un discurso extremadamente positivo. Tú tienes el tema, por ejemplo, de la seguridad social, el aumento de los sueldos. Tú también tienes el tema de las pequeñas empresas, que es un avance enorme el desmontar el anticipo. Ya uno tendrá que regirse porque el anticipo es criminal para la pequeña empresa. Y, bueno, hemos logrado grandes avances. La eliminación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que ya pasa a ser parte de Salud Pública. Entonces, yo creo que hemos enumerado una gran cantidad de pasos y avances que ha ido dando la República Dominicana. Y yo creo que el presidente Danilo Medina, yo creo que se ha ganado el paso, el pase, para que Nueva Vez pueda ser elegido por los dominicanos a dirigir la nación cuatro años más. Y después, compañero Danilo Medina, ellos en paz. En abril tiene que volver, Pedro. Pedro, tú mencionas algo. Tú dices que no hay que hacer lingote de oro para caerle bien a todo el mundo. Sabemos que tú tienes aspiraciones al alcalde del municipio de Moca. Hay que irse a unas primarias. ¿Cómo está Pedro Fernández dentro del partido, dentro de su partido PLD? Lo primero es que justamente nuestro proyecto, a la mayoría de PLDistas, que tienen un gran sentimiento, y es que justamente tienen el interés de retornar al partido de la liberación dominicana a la alcaldía del municipio de Moca. Los mocanos han resolutado que nosotros podamos nueva vez llegar al ayuntamiento de Moca. Y eso lo han hecho y me han tomado la mayoría de mi partido que yo sea el instrumento, el instrumento para nosotros poder llegar nueva vez a la alcaldía. Nosotros estamos haciendo las cosas que debemos hacer para lograr el voto mayoritario de nuestro equipo, el voto mayoritario de nuestro partido, y estamos trabajándolo día a día, noche a noche, buscando y amarrando debajo de las piedras para que no se nos escape ningún compañero sin visitarlo, sin escucharlo, sin que él escuche nuestras propuestas y también nosotros enriquecernos de las de ellos para crear el mejor proyecto de gestión municipal que ha visto nuestro municipio en los últimos años. ¿Cómo están los números hacia lo interno y hacia lo externo, Pedro Fernández? Bueno, nosotros... Ahora que está Diloné ya anda en el medio y hay otros precandidatos. Nosotros hemos hecho ya dos estudios. Justamente la empresa Sigma 2 estuvo encuestando hace una semana aquí en el municipio de Moca y los números para Pedro Fernández son muy halagüeños. Es que a la gente le gusta algo nuevo. Es decir, vamos a cambiar. No es que yo soy una persona nueva. Si no me he preparado para ser el alcalde de Moca, la mayoría de resoluciones y ordenanzas que hoy están en ejecución del Ayuntamiento de Moca han sido producidas por nuestro equipo. Nosotros estamos debidamente, tenemos un plan claro de lo que debemos hacer para devolver la belleza y el orgullo a los mocanos. Entonces tenemos temas, por ejemplo, cuando le planteamos, aunque no sea un tema de gestión del Ayuntamiento, no es el Ayuntamiento que lo va a hacer, pero yo me voy a echar al hombro este proyecto que es justamente el de juntar los dos cruces. Nosotros tenemos que juntar. Los mocanos debemos una gran cruzada de proponernos juntar el cruce de Tansianueva con el cruce de Cheru. Nosotros debemos sacarle 1.500 vehículos a Guauci y a Juan Lopito todos los días que transitan por esta zona, que encaponan a toda la comunidad, desde la Duarte, la Ramón Cáceres, todas las entradas de nuestro pueblo. Esto es lo que tiene que ver con el orden territorial. No, es el orden del territorio. Este es el orden de tránsito. Cuando te hablo de juntar los dos cruces, un proyecto que el Ayuntamiento no lo puede hacer. Ahora, nosotros vamos a ir a todos los organismos que tengamos que ir del Estado, a la Presidencia de la República, a plantear nuestro proyecto para ver cómo logramos esto. Por ejemplo, conectar a distancia nueva por Los López con el barrio de Los López y crear un acceso al municipio, también vamos contribuyendo al tránsito. Pero lo que falta es visión, lo que falta es deseo, lo que falta es sueño, es esperanza, es esperanza de venderle a este pueblo. Cuando yo te lo planteo, tú te quedas escucho, pero es verdad, es posible. Cuando te hablamos del paseo de la cultura, cuando nosotros te hacemos planteamientos, por ejemplo, en el orden de nuestro territorio, que justamente la ordenanza, que valga la redundancia, ordenó el plan de ordenamiento territorial, fuimos nosotros quienes la produjimos. ¿Cuáles son las cinco prioridades de Pedro Fernández desde que alcance la alcaldía? En el caso de gestionar, de gestión es gestionar, ante el gobierno central, la construcción de un gran parque de la parte alta. Es convertir lo que era el zoológico municipal, nosotros encauzar esa cañada, tapar un poco, y crear allí un gran aviario. Un aviario, un parque, un parque que la parte alta de la ciudad tenga un espacio verde, donde caminar, donde disfrutar su espacio. También tenemos, devolverle a la parte baja, que tiene 55 años cogiendo enfermedades, malos olores, por parte del vertedero municipal. Devolverle a la parte baja un gran parque, donde hoy está el vertedero municipal. ¿Qué podemos hacer? En ese vertedero ya se irá prontamente, se cerrará prontamente en un año, dos años, entonces nosotros crear un gran espacio verde para compensar con lo más mínimo que podamos darle a la parte baja de la ciudad con todo lo que le hemos hecho con los malos olores y enfermedades que han sufrido por tener el vertedero en esa zona. Entonces nosotros tenemos 55 años de edad. 55 tiene el vertedero en esa zona. Entonces nosotros queremos crear esperanza, nosotros creemos en los sueños, nosotros y hoy no convertimos esto en un proyecto y nunca será realidad. Entonces si no salimos a gestionarlo desde temprano, no podemos verlo hecho en realidad. Te pongo un tema, el plan de orden territorial que te hablaba hace un momento. Es obligatorio el orden de nuestro territorio. Es decir, la ciudad no debe estar creciendo hacia donde está. Nosotros debemos crecer hacia la zona sur. ¿Hacia dónde es el sur? A Autopita Ramón Cáceres, a Juntano con Santiago. A donde está el río, donde más barato no sale un galón de agua. Pero también cuando te hablo de agua ahora, te digo, hay un proyecto de juntar, traer el agua del río de Jamao. El gobierno municipal, así se llama, no puede estar ajeno a esos temas, Rosy. Lo que tiene que estar no es solamente la recogida de basura, que solamente los alcaldes entienden que es recoger basura. No, señor. No es solamente eso. Pero hay... Tenemos que estar abocados a todo el desarrollo en el municipio. Tenemos que mantener las mancomunidades con los distritos municipales para poder crecer juntos, para todos hacer una yunta y caminar juntos hacia el desarrollo. Si miras a La Vega, Rosy, si miras a Santiago, puedes notar que estas dos ciudades han crecido y nos han dejado a nosotros detrás. Nos hemos quedado detrás de ellos. Y eso, nosotros tenemos que resarcir esto. Nosotros tenemos que buscar alcaldes que se dediquen a gerenciar esta ciudad. 24 horas, 7 días a la semana, hacer un compromiso con esta comunidad para desarrollar. Pero entre todos. No será con un solo alcalde. Tenemos que unir todos los esfuerzos y salir todos hacia adelante para ver cómo sacamos este pueblo hacia adelante. Te vemos muy enérgico visitando sectores, yéndote directamente a donde están los problemas. ¿Cómo sientes tú ese contacto con la gente, el apoyo que te están brindando? Eso es lo que me da la autoridad de conocer el problema. Cuando conozco el tema, hablamos con los comunitarios sobre el tema, podemos plantear una solución del tema. Entonces nosotros estamos armando el mejor plan municipal, de desarrollo del municipio, que ha tenido nuestro pueblo, Rosy. Y vamos a hacerlo, porque tenemos la voluntad, tenemos el deseo, tenemos un gran equipo, contamos con un gran equipo para esto. Y estamos trabajando. Más que lo que tenemos es el amor por Moca, que es lo que nos envuelve a nosotros y lo que estamos bien motivados para que esto sea la realidad. Por cierto, Pedro. Y que realmente podamos lograr desarrollar a nuestro pueblo. ¿Qué te motiva a ti a ser alcalde del municipio de Moca? Ya tengo ocho años como regidor, cumpliré diez al finalizar esta gestión. Particularmente a mí me gusta mucho la vida municipal. Primero es, yo soy una persona práctica. Es decir, yo no te puedo estar sentado en un escritorio con un traje todo el día. No, no. Yo soy un hombre del terreno de juego. Y hacer una persona práctica y conocer el tema. A mí me apasiona el tema municipal. A mí me gusta el tema municipal. Yo disfruto mucho el tema municipal. Pero también lo más importante, el ayuntamiento es el gobierno local. Es el gobierno cercano a la gente. Es el que cuando se te daña la lámpara de la esquina, tú pretiendes... Inmediatamente tú piensas en el ayuntamiento. Cuando tienes un hoyo, inmediatamente tú piensas en el ayuntamiento. Cuando tienes las canchas dañadas, piensas en el ayuntamiento. Entonces, en esa dirección, nosotros tenemos que crear un ayuntamiento cercano a la gente. Que los presupuestos no se vayan a hacer trancados en un cuarto. No, no, no. Vengan los comunitarios. Vengan, participen con nosotros. Sepan a dónde van sus dineros. Si decidimos tratar un tema de una comunidad, inmediatamente su comunitario sepa cuándo le corresponde la inversión en esa comunidad. Porque desde afuera lo vemos de una manera, pero muchas veces cuando se llega allí, entonces se dice que el presupuesto no es suficiente para todos los problemas que hay en el municipio. Entonces, ¿qué piensas tú? Verdaderamente no es suficiente. Moca recibe 17 millones de pesos mensuales, lo que maneja. Es muy poco para el crecimiento que hemos tenido de nuestra población. Pero si con lo poco que tenemos, te mantenemos una nómina que triplica los porcientos que están dedicados para eso, si tú manejas de 17 millones de pesos, manejas 12 de nómina, pues yo no hay forma de que tú puedas salir adelante. Yo lo que planteo es que en un ayuntamiento dirigido por nosotros, donde estará nuestro gran equipo y un equipo del PLD, nosotros vamos a mantener la nómina en el mismo lugar que manda y establece la ley para que así los recursos... ¿Ese es uno de los problemas de los ayuntamientos? ¿El 80% de los ayuntamientos? El 80% de todos los ayuntamientos aquí... Y de muchos, muchas... Se va todo en nómina. Entonces, ya la sociedad no aguanta, Ale, ni está dispuesta a seguir soportando que este clientelismo político se lleve sus recursos y ellos dejen de recibir servicios por el clientelismo. Entonces, nosotros estamos claros de eso. Yo vengo del sector privado, conozco bien cómo se maneja una empresa y por tales motivos, yo soy bien tiñoso con lo mío. Con lo mío. Yo soy tiñoso con lo mío, con lo ajeno. Debo de serlo mucho más. Entonces, nosotros procuramos que de llegar, vamos a hacerlo bajo esos términos. La gestión de Ángel López se ha encontrado de frente con Pedro Fernández. Tú se la has puesto difícil en ocasiones a Ángel López. Se la hemos puesto porque el problema es que ellos se han dedicado a ultrajar, a mentirle a esta comunidad, a este pueblo de hombres laboriosos, de gente trabajadora. Ellos se han dedicado a mentirle. Y cuando le hablan mentiras, me van a tener de frente porque hay una cosa que no se equivocan. Los números están ahí y tienen que establecernos. Y yo fiscalizo. Y yo veo mi presupuesto y cómo se ejecutó. Y yo leo. Pero, entonces, como tengo la oportunidad de leer, entonces, cuando a veces les acuso con algo, no se atreven a responderme porque sabe que cuando le digo que la cosa es amarilla es porque tengo los pelos en la mano. Vamos a hacer un paréntesis aquí, Pedro, para hacer un contacto con publicidad. Pero me gustaría que me respondieras cuando regresemos. De los alcaldes que hemos tenido dirigiendo el municipio, ¿quién tú crees que ha hecho mejor trabajo o se ha manejado mejor? Mejor gestión que hemos tenido. Regresamos en breve. Conversamos con Pedro Fernández, aspirante alcalde del municipio de Moca. Pedro, gracias por estar aquí. Sí. Bueno. que una sola pantalla no es suficiente. Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia. Regresamos gracias a todos nuestros patrocinadores y continuamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, un hombre joven, enérgico, apasionado de la política. Empresario, padre de familia. Y que tiene un compromiso con el municipio de Moca y su gente. Y decíamos antes de irnos al segundo bloque de publicidad que, ¿quién entiendes tú ha sido la mejor gestión de las que han pasado por aquí? Yo entiendo que aquí hubo una gran gestión que fue revolucionaria en el año 78, que fue la gestión del doctor Júben Luluyiste que trajo una nueva forma de ver el ayuntamiento. Posteriormente viene la gestión del Partido de la Liberación Dominicana que por primera vez, si la comparamos con la del 78, usted recordará que eran gestiones que había el mismo partido del gobierno, era el mismo que tenía el ayuntamiento. Entonces en esta dirección, pienso que la gestión del Partido de la Liberación Dominicana que tuvo esa oportunidad del apoyo del gobierno y que encontró equipos en muy buen estado para la recogida de basura, equipos nuevos, tuvo la oportunidad de caminar por el carril adentro en esa ocasión. Y justamente eso es lo que nosotros pretendemos. Un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana con un alcalde del Partido de la Liberación Dominicana para garantizar que los grandes proyectos de gestión de nuestro pueblo que hemos dejado detrás, poderlo lograr. Porque eso de esa forma es la única manera que podemos lograr el gran desarrollo y el salto que necesitan nuestro municipio y los mocanos para volver a sentirnos orgullosos de nuestro municipio. Tú tienes ganado una fama de que tú eres bueno equivando preguntas, respondiendo. Él no dijo nombre. Él no dijo nombre. Me voy un poquito más para acá, refiriéndome a la nómina. Es preocupante el sueldo que tienen. Los empleados recogen basura, los que están en el día a día en la calle. ¿Qué piensa Pedro de eso? Lo que pasa es que tú tienes que hacer lo que se llama un programa de escala salarial. Eso tú en principio una gestión, tú haces una escala salarial y puedes lograr eso. Tú encuentras que un teniente en los bomberos gana menos que un sargento. Gana menos que un sargento. Tú entiendes, por ejemplo, que la gerente financiera del ayuntamiento gana menos que la tesorera. Pues la tesorera es una amiga del alcalde y la otra señora es una funcionaria de muchos años de gestión ahí. Entonces, gana menos. Pero bajo esos términos, mediante yo planteo una escala salarial. Si tú no logras una escala salarial que todo el mundo gane igual, el director de un departamento, todos los directores van a ganar iguales. Todos los encargados del departamento van a ganar iguales. ¿Desaparecería el cliente de vino con Pedro Fernández? No, es que a mí no me gusta. Es que algo tú tienes que ganárselo, hermano. Es que a mí nadie me ha dado nada nunca. Yo todo he tenido que salir a trabajar y a ganármelo. Por ende, ¿por qué tengo yo que ganármelo? ¿Por qué tiene usted que venir aquí a ganárselo todos los días? ¿Por qué tiene usted que trabajar todos los días y una persona allí tiene que ganar que le regalen cosas? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo aspiro a hacer una gran gestión trabajando con todo el mundo, con todos los sectores, que vamos a hacer todo. Y esa botella que te podía dar, te la voy a dar en beneficio de tu comunidad, a tu comunidad, siendo tiñoso con tus centavitos, llevándote todo el mundo. Y rodeándote de un buen equipo. De un buen equipo que ya lo tenemos. Tenemos un formidable equipo lleno de gente, mucha gente. ¿Sabes? De mucha gente joven que nos va a ayudar. ¿Sabes que hubo un manejo que tú tienes, que a mí me ha gustado bastante, que tiene que ver con fechas especiales? Por ejemplo, en octubre, con el mes del cáncer, colocaste vallas, hiciste una campaña, el tema de la mujer, la juventud. Cuéntanos un poquito de todo esto. Mira, tanto tú tienes temas, por ejemplo, en Moca, nunca se ha dado la oportunidad a los jóvenes. Cuando hicimos la fiesta de la juventud, que tú participaste, ya estamos buscando otro, ya estamos buscando otro amigo que nos va a ayudar con una gran fiesta de la juventud, que será antes del mes de diciembre. Vamos a hacer la segunda fiesta de la juventud. Y tenemos temas puntuales, por ejemplo, este es el tema del cáncer de mama, que es un tema que nos tuvimos entregando información a las mujeres sobre algunos tips que pueden hacer en su casa para que pudieran examinarse sus senos y poder ver algunos temas. Con respecto al cáncer de mama, la parte de la juventud, también ahora para los días de la violencia que encontramos el 8 de marzo, también tenemos algunas actividades que vamos a participar, que ya estamos coordinando para participar. Yo creo que usted no va a encontrar nunca una gestión nuestra en el Ayuntamiento de Moca a hablar de que el alcalde es el chivo que mamea ni cosas por el estilo. No, todas nuestras campañas serán campañas educativas, serán campañas de educación a la gente y eso es lo que queremos llegar para que la gente haga un compromiso con la gestión, con su ciudad, con su pueblo, con su pueblo, que se sienta dueño y propietario de él. por tales motivos no tire la basura a la calle. Vamos a ponernos de pies, Pedro. Que podamos lograr con todos los ciudadanos, así que podamos hacer una gran gestión que nos pueda sentir y devolver el gran orgullo a los mocanos. ¿Cómo está la familia, Pedro? Sí, ¿cómo está la familia? Bien, están por ahí viéndome ya a mis hijas. Qué bien. Un saludo para Sara, también tu esposa y tus hijas. Un abrazo. Te sentimos un hombre muy visionario, muy claro de lo que quiere y de verdad que te auguramos muchos éxitos y sigue trabajando en favor de nuestro pueblo que es lo que queremos que Moca siga desarrollándose de manera positiva. Así será. Eso es lo que esperamos. Así va a ser. Despedimos entre Jerez en el día de hoy gracias a Pedro Fernández que estuvo con nosotros hoy jueves. Nos vemos mañana, papá. Gracias, Pedro. Gracias. Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez en familia sintonizanos otra vez siete de la noche lunes a viernes Moca Visión y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!